En el caso del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, pues hemos sido convocados para esa hora. ¿Qué delitos le imputa la Fiscalía al exdirector en esta causa? Si el Ministerio Público le ha imputado dos delitos, de los cuales uno de ellos, la Corte de Apelaciones, no lo sobreselló, sino le revocó lo que el juzgado de esta instancia había dictado como violación del derecho del funcionario y malversación, quedando solamente para juicio oral y público el delito de malversación de captales públicos. En esta causa judicial, ¿habían más personas vinculadas a las que la Corte de Apelaciones Especial la habría desestimado? Así es. El señor Alejandro Vández Atuán fue sobreseguido por la Corte de Apelaciones. Entonces, ¿sólo Mario Zelaya, el director, quedó encauzado? Sí. Lo que no entendemos es por qué, si sobreseguieron al señor Alejandro Atuán, ¿por qué le dictaron al señor Mario Zelaya por el derecho de malversación de captales públicos? Sí. El señor Alejandro Atuán estaba por encubrimiento a malversación. ¿Usted qué nulidad está interponiendo? La primera es porque el señor Mario Zelaya ya había sido condenado en el juzgado de jurisdicción nacional, en el tribunal, por los mismos delitos y por las mismas acciones, los mismos hechos en relación con las empresas fantasmas. Entonces, vamos a invocar en primer lugar el doble juzgamiento. Sigo diciendo que al señor Mario Zelaya se le está juzgando dos veces por los mismos delitos y las mismas acciones y que el artículo 95 de la Constitución de la República dice que ninguna persona puede ser juzgada doblemente por los mismos delitos, por las mismas acciones y por los mismos hechos. Gracias. 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 Gracias.